Saludos grandes a la audiencia de las 9 de la mañana, nosotros estamos en la mañana informativa de 5 días televisión trayéndoles también las informaciones que usted necesita manejar en el transcurso de esta jornada de día martes 14 de febrero del año 2023. Estamos ya próximos a iniciar la segunda quincena de este segundo mes del año y con todo lo que implica también la carga informativa. En este punto horario siempre nosotros estamos teniendo entrevistas muy interesantes con referentes de distintos ámbitos para entender un poco cómo se van desarrollando temas estratégicos e importantes también a tener en la agenda. Por eso esta mañana y agradecemos mucho su tiempo con nosotros, vamos a estar hablando con el señor Pedro Butasoni, él es analista político y director de Droid Consultores. Tengo entendido que desde la Argentina, desde Buenos Aires, estamos en esta comunicación internacional. Pedro, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, buen día, un gusto saludarte a vos y a todo el Paraguay. Efectivamente estamos desde Argentina comunicándonos. Esta es la ventaja también de la tecnología, que nos permite estar en comunicación estando en cualquier parte del mundo. Hablemos un poco justamente sobre algo que venimos también observando nosotros desde este servicio informativo. Todas las mañanas vemos tapas como ámbito financiero y otros medios argentinos que nos dan un poco también un pulso de cómo está el país. Están entrando también en un cono de también apuesta política en varios sectores. Hay toda una realidad con relación al tema del Fondo Monetario, que estuvo de visita hace algunos días, cerrando también una de las misiones, arrastrando de esto un acuerdo que me imagino que tiene sus vaivenes, pero que en lo particular a nosotros también como país, que estamos muy próximos, nos preocupa ciertamente la salud de la Argentina, porque de los países grandes también los países pequeños van generando el desarrollo de sus economías. Hagamos un abordaje macro. ¿Cómo está la Argentina actualmente? Inexplicable. Tenemos un país que tiene todo el potencial, que tiene todo para crecer, pero que tenemos un sistema político y una clase política que no ha podido dar respuesta a los grandes problemas macroeconómicos, no desde ahora, desde el 2008, que Argentina tiene un proceso inflacionario que no lo puede parar, ya son más de 15 años con inflación arriba de dos dígitos, lo que hace insostenible cualquier estabilidad económica y cualquier país que pretenda crecer con un nivel de inflación tan alto. Y una dirigencia política que no ha estado a la altura, independientemente de los colores políticos, ha gobernado el peronismo hasta el 2015 y no ha podido detener la inflación, contener el déficit fiscal, contener el tipo de cambio, después ha gobernado la oposición, conjuntos por el cambio, con Macri como presidente, y tampoco ha podido, y por eso también la sociedad no le ha dado el voto de confianza para una reelección, y ahora ha vuelto el peronismo con un nuevo fracaso. Entonces la política no está encontrando la salida a la gran compleja situación económica que vive nuestro país en la actualidad. Me parece que se viene un año muy importante para Argentina, porque la política y las elecciones de una vez por todas van a tener que encontrar esos cinco o seis puntos de consenso que permitan al país salir adelante. Algo que no se ha podido lograr hasta acá, ¿no? Cada gobierno ha gobernado con su propio equipo, con su propio equipo de legisladores, de senadores, de diputados, pero nunca ha podido construir consenso un poco más amplio que le permita hacer esas reformas que el país necesita. Entonces me parece que el próximo gobierno no solo va a tener que ganar unas elecciones, sino que construir una coalición amplia que le permita hacer reformas concretas para bajar déficit, para poder abrirse al mundo. Y hay muchas cosas que son difíciles de hacer y que necesitan mucho volumen político. Ahora vemos también en algunas partes del go, pongo como ejemplo Italia, que ha tenido la elección de primer ministra a una persona que tiene un discurso nacionalista muy fuerte de derecha, hablamos también de España con una crecida en los últimos tiempos de un movimiento político como Vox. En Argentina vemos ejemplos como el caso de Milley, ¿no? Que lleva adelante una agenda bastante radical en sus posturas. ¿Eso puede ser una salida a la situación de la Argentina en estos momentos? Nosotros lo estamos mirando con mucha atención al fenómeno Milley, particularmente nuestra consultora hace estudios de opinión pública a lo largo y a lo ancho del país, y hoy Milley le diría que en el 80% de las provincias argentinas es el dirigente político con mejor imagen positiva. La gente valora, por encima de toda la clase política tradicional, valora mejor a Milley y lo empieza a ver como una salida, algo que no pasaba hace seis meses. Hace seis meses todavía lo veían como un outsider, medio un loco, que tenía un discurso medio radical, pero hoy lo empiezan a ver de una manera más racional como una salida posible a la Argentina. Digo, esto todavía queda tiempo para las elecciones, para las primarias que son en agosto, pero si esta tendencia se consolida y Milley no se cae en el proceso y en el camino, me parece que vamos a tener un Milley en el ballotage con muchas posibilidades de ganar la elección presidencial. Ustedes que están viendo justamente este análisis muy de cerca, que también a nivel de una agenda política a futuro entre países, debería, en el caso nuestro Paraguay, ver un poco cómo podría ser un trabajo en conjunto con una persona si es que llega al poder. Pero hablábamos de, y me sorprende este número que me mencionabas, 80% de aceptación hacia un modelo político bastante radical, ¿no? Eso quiere decir de que incluso personas contrarias a lo que podría implicar un gobierno por parte de Milley apoyan, ¿no?, esta solución, posible solución también a la situación en la Argentina. Ahora bien, ¿quiénes lo apoyan? Porque para llegar a ganar una elección en un país tan complejo y con un esquema federal como el que ustedes tienen, ¿quiénes lo apoyan? Hoy es el principal desafío que tiene Milley, ¿no?, poder construir un aparato o un esquema territorial que sea más allá de su figura. Hoy es su figura con un partido político muy chico que se llama La Libertad Avanza y no tiene estructuras territoriales. Digamos, esto se está empezando a conformar porque cuando una persona mide desde cada uno de los territorios se quieren sumar, ¿viste? Es como, bueno, aquí está la estrella del momento, vamos todos para ahí, ¿no? Pero le va a costar poder armar a Argentina un país muy grande, tenemos 24 territorios donde hay que armar listas de todo tipo, desde gobernadores, intendentes, concejales, senadores, diputados. Le va a costar armar, por eso digo, si él logra consolidar lo que se ve hoy en las encuestas, en el territorio, en los próximos meses, podemos estar hablando de algo serio, ¿no? Pero no va a ser fácil. Pedro, también la otra cuestión que me parece interesante es ¿quién sería el que podría enfrentar a un ejemplo en una próxima elección? Si es que Millet es la cabeza de este grupo, ¿quién podría ser el candidato que esté en la vereda de enfrente? Y bueno, después tenemos los dos grandes frentes que han venido disputándose el poder en Argentina. Por un lado el frente que es del peronismo, que todavía no tiene un candidato definido. Alberto Fernández, el presidente quiere volver a presentarse, algo que es totalmente imposible, ¿no? Es muy parecido a la situación de Abdo ahí en Paraguay, un presidente que tiene una consideración muy baja por la sociedad y que en cualquier escenario perdería, pero bueno, quiere. Está Sergio Massa, que hoy es el ministro de Economía de la Nación, pero que va a depender mucho de los resultados económicos que tenga en los próximos meses. Y del lado de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio también tiene una interna bastante feroz, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, que es uno de los partidos fundadores del partido de Mauricio Macri. Y con el partido radical que tiene al gobernador de Jujuy, que es Gerardo Morales, y a otras figuras que también quieren ser presidentes, ¿no? Ellos van a tener que resolver su interna en las primarias de agosto y de ahí saldrá una figura que pueda competir, ¿no? Entonces vamos a tener por lo menos un escenario de tercios, ¿no? Mi ley, por un lado, más un candidato, Juntos por el Cambio de esto que te mencioné, más un candidato peronista, ¿no? Entre esas tres patas va a salir el próximo presidente argentino. ¿Y la agenda económica va a transversal también a toda esta apuesta política que se va a tener durante el próximo año? La agenda económica va a ser monopólica casi, ¿no? Creo que es el tema central de preocupación de los argentinos hoy y es lo que va a definir el escenario electoral, ¿no? Y va a ser, y vamos a tener creo que temas en común entre los diferentes espacios políticos, ¿no? Independientemente de lo ideológico de cada sector hoy, ya se empiezan a ver puntos en común que pueden dar alguna luz de esperanza. Por ejemplo, reducir déficit fical y tener déficit cero, por lo menos el déficit primario, digamos. Eso ya lo dice el peronismo con Sergio Massa, lo dice mi ley y lo dice Juntos por el Cambio. Entonces empiezan a ver algunas luces de puntos en común que tal vez nos dan la esperanza de que el próximo gobierno pueda consensuar algo con la oposición, ¿no? La relación con Paraguay, ¿cómo estás viendo esto también? Hay como una suerte de interés como punto también de inversión de Paraguay para los argentinos. Vemos que también la estabilidad nuestra en materia económica es un atractivo interesante para muchos inversores argentinos que están viendo Paraguay como una alternativa. Bueno, hoy Paraguay creo que es un paraíso para todos los argentinos, ¿no? Por la estabilidad macroeconómica, por los bajos impuestos que tienen, por los incentivos que hacen a la inversión. Mirá, yo te lo digo en términos, no tantos políticos, sino individuales, de personas conocidas, de clientes, de amigos, en los últimos dos años, por lo menos, muchísimo han puesto el pie en Paraguay, inversiones inmobiliarias, inversiones agropecuarias, inversiones en ganado, en todo lo que es en comercio exterior, digamos, todos están mirando Paraguay en términos individuales. Y en términos, si se quiere macro, hay algo como que es paradójico, ¿no? Nuestra situación crítica hoy en Argentina ayuda a que en Paraguay haya más inversiones privadas, digamos. En términos de mediano y largo plazo no conviene a ninguno de los dos, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar en un camino conjunto de crecimiento de los dos países. Pero hoy, en términos individuales, bueno, hay muchos argentinos con dólar bajo el colchón, como decimos acá, que se están yendo a Paraguay a invertirlos porque no quieren saber nada con ponerlos en Argentina, ¿no? Porque con esta inestabilidad que tenemos, no sabemos cómo va a rendir la inversión. Y bueno, el guaraní hace muchísimos años que es estable, la rentabilidad en lo que se invierte es medianamente segura, y hay muchas oportunidades, ¿no? Nosotros vemos que Paraguay es un país que está creciendo muchísimo en muchos sectores, y que tiene muchas ganas de crecer, ¿no? Uno va a Paraguay, yo estuve la semana pasada, toda la semana pasada en Asunción, y con cada persona que habla, está dispuesta a hacer negocios, ¿no? En el buen sentido, digamos. O sea, se sienta a pensar qué se puede hacer en conjunto para que Paraguay siga creciendo, y eso a mí particularmente me encanta, porque muestra una sociedad que está dispuesta a pegar el salto, ¿no? Y que, bueno, también necesita estar una agenda en común, en particular, en este caso que hablamos contigo, con la Argentina. Si podés hacer una especie de esbozo, ¿cuál debería ser, en dos, tres puntos, los temas centrales con la Argentina? Para mí hay un tema que es Mercosur, que hay que terminar de fortalecerlo, pero en el buen sentido, ¿no? Con apertura económica real, digo, lo que mejor puede convenir a ambos países, en tanto a Paraguay como a la Argentina, es poder tener unas fronteras más liberadas, ¿no? Me parece que ahí es como el eje central, tiene que girar en torno al Mercosur, también con Brasil, digamos, Paraguay también, Brasil es mucho más importante que Argentina, igual que para nosotros los argentinos. Entonces, creo que toda la agenda sudamericana, el cono sur, tiene que tender a fortalecer el Mercosur, pero con una estrategia de terminar de liberarlo, tenemos un Mercosur que es una aduana común, totalmente imperfecta, ¿no? Por cada rincón que miramos hay algún impuesto que termina siendo que no tengamos ese libre comercio que esperamos, y después una estrategia del Mercosur hacia afuera, ¿no? Tenemos que terminar de cerrar como bloque, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y eso hay que hacerlo como bloque, ¿no? Si vamos por separados, seguramente las condiciones sean más negativas, ¿no? Pedro, me gustaría también aprovechar lo que... A ti que te toca hacer un analista en el tema político y económico, lo relacionado a esto que hace un par de semanas vimos con bombos y platillos el anuncio del inicio de esta agenda de moneda común entre Argentina y Brasil, ¿no? Que indefectiblemente va a impactar a los países más pequeños del bloque. ¿Cómo se vivió internamente el análisis de esto? Es bastante extraño en Argentina, ¿no? En general, nosotros... A ver, todas las consultoras económicas, los analistas económicos de Argentina coinciden en que es imposible ir a una moneda común si nosotros no resolvemos nuestro problema de inflación, ¿no? Digo, cuando la Unión Europea logró tener su euro, había condiciones que eran muy estrictas, ¿no? Entre esas, tener menos de 2% de inflación anual. Nosotros hoy tenemos 100% de inflación anual, ¿no? Es loco pensar en llegar a una moneda común de cualquier tipo con Brasil si nosotros primero no resolvemos nuestro problema de inflación. En un mediano o en largo plazo, a mí me parece una propuesta que es súper interesante porque hay algo que tenemos los argentinos que históricamente es nuestra falta de dólares por diferentes motivos, que no le pasa a Paraguay, pero en Argentina, de los 40 para acá, hemos tenido siempre problemas con el dólar. Entonces, reducir un poco la dependencia del dólar como moneda de intercambio ayudaría a calmar muchas cosas internamente. Pero me parece que hay que mirarlo mucho más a mediano y largo plazo cuando Argentina pueda ir bajando su proceso inflacionario. Que pensemos, para bajar 100 puntos de inflación necesitamos mínimo 5 años, ¿no? O sea, no estamos hablando que lo vamos a poder hacer en 1 o en 2. Y sí, pero me imagino que también uno de los que suelen analizar ustedes desde la Argentina es esa rara dependencia con relación al tema del dólar. Diría que hasta es una transformación cultural la que tienen que trabajar. Creo que el dólar está en nuestra cabeza, está en nuestro corazón. Ya ha pasado lo económico, ¿no? Tenemos algo, ya una relación tóxica, ¿viste? Como se dice ahora, en la pareja bolsa tengo una relación tóxica con el dólar. Históricamente, ¿no? Y es parte, también es parte de nuestra historia inflacionaria. Argentina tiene una historia inflacionaria que casi nunca se ha terminado. Se ha terminado en ciclos muy cortos, pero que también tuvimos dependencia del dólar. Digamos, la terminó Menem en los 90, pero con una convertibilidad de 1-1. O sea, dolarizamos la economía sutilmente durante esos años y pasamos a tener todas transacciones en dólares. Entonces, cuando terminamos con inflación, el dólar no se nos fue de las manos. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho lo psicológico también en este país para ir bajando esa tendencia. Pedro, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un placer haber conversado. Saludos a todos. Pedro Butasoni, hablando con nosotros, analítico y director de Droid. Consultores desde Buenos Aires, también haciendo este análisis de la relación que tenemos que trabajar, provechosa también entre ambos países. Hacemos una pausa. A la vuelta, seguimos con más informaciones. A las 10, Samuel Acosta comparte con ustedes un monitor económico. Y a las 11, Florencia Gismondi les trae todo el mundo del Real Estate. Cerramos la mañana con el resumen informativo al mediodía, aquí en 5 Días Finanzas.